Hola, soy Ariel Nan y me tomo este instante para decirles a todos mis fans que ya mi nuevo single Juego Cruel está listo para la venta en tiendas musicales como iTunes y también está listo para que forme parte de su música. El abismo no muda en su salto mortal, aparecen deseos y tú que me haces alta. Nunca desee este sueño y apareces tú, nunca desee un amor y apareces tú, No puedo enamorarme de ti, el sentirte me puede matar, no quiero enamorarme de ti, el sentirte me puede matar así. Ah, qué maldito es tu juego, me haces jugar así, qué maldito está mi cuerpo, que te siente así, qué maldita está mi mente, que te piensa así, Qué maldito está mi pecho, que palpita por ti, no puedo enamorarme de ti, el sentirte me puede matar, No quiero enamorarme de ti, el sentirte me puede matar, I don't want to fall in love, this world is only gonna break your heart. I don't want to fall in love This war is only gonna break your heart Nobody loves No one No one